En Guadalajara y con el encierro A veces se le digo compadre, gracias papá Por todas las bendiciones que tú has dado A pesar de lo que soy A veces fallamos Pero compadre, gracias papá Ahí está Cierro los ojos Cháver, ché papá, que es tu Viajando voy ¿Para qué va? Cháver 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 Ya, cuando voy Cháver te adoramos mucho aplauso el rey de reyes el señor el rey 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!